Salud ¿Cuáles son estos síntomas? Es muy prevalente en la población las migrañas y las cefaleas vasculares que hay que tener esto en cuenta. Hay ocasiones sobre todo en personas que no tienen ese tipo de problemas y de repente empiezan con los dolores de cabeza, tienen que ser valorados. En los pacientes que ya tienen problemas de migraña o cefalea, cuando cambia el patrón de la migraña, generalmente los dolores de cabeza que advierten de problemas neurológicos son dolores de cabeza de tipo pulsante. La cabeza se siente como que se está aplastando o pulsante y de forma generalizada. Cuando este patrón se presenta y cambió en relación a los patrones de migraña o cefaleas previos, es necesario ser valorado por el médico. O bien que este dolor se presenta de primera vez. Hay dolores que se les llaman de tipo sentinela o de alerta, que son dolores que inician también de forma súbita y de gran intensidad. Las personas generalmente lo refieren como un dolor que nunca habían tenido en su vida. Es muy importante en estos casos ser valorados por el médico, ya sea por su médico de confianza o preferentemente por un neurólogo o un neurocirujano. ¿Qué otro síntoma también es importante? Aparte del dolor de cabeza, cuando este está asociado a vómito, es un síntoma muy, muy, muy claro de que hay algún problema también de tipo neurológico. Aunque hay también, hay que advertirlo, hay algunas migrañas que se asocian también a síntomas de vómito, pero son las menos. Pero cuando esto no había sucedido previamente, es muy importante también ser atendido. Otro de los síntomas también que es muy manifiesto de problemas neurológicos son las crisis convulsivas. Aunque un 10% de la población llega a tener una crisis convulsiva sin que haya ninguna causa específica de este problema, es necesario de todas maneras ser valorado para descartar esto. O ver la causa específica que pudo haber detonado esta crisis en esa persona y no soslayarlo y dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque puede ser una manifestación también de un problema neurológico más importante, de forma inicial. Evidentemente, en personas que ya están diagnosticadas con epilepsia o ya tienen crisis convulsivas de forma ya diagnosticada, bueno, en ellas ya se tiene un control, pero cuando la persona debuta con una crisis convulsiva, sí es necesario siempre ser valorado por su médico. Otro síntoma también que tenemos que tener en forma relevante es los problemas cuando se altera el lenguaje. La persona o no está hablando ya de forma correcta o no pronuncia bien las palabras o definitivamente dice unas cosas por otras. Puede llegar inclusive a una comunicación ya desorientada. Cuando esto llega a suceder también es un síntoma relevante que nos está advirtiendo que algo está pasando dentro de nuestro cerebro. No debemos dejarlo pasar y se tiene que valorar a esa persona, por supuesto. Y estamos hablando ya de problemas ya del estado de alerta, la desorientación, la desorientación o sornulencia. Y sobre todo estos síntomas también aunados a vómito, también son síntomas que tienen que ser valorados. Otros síntomas también de afección neurológica que pueden ser ya no necesariamente del cerebro, pero también que pueden afectar la columna son, por ejemplo, alteraciones de la sensibilidad en las extremidades. Cuando esto llega a presentarse también hay que hacerse un chequeo para descartar un problema de tipo compresivo dentro de la médula. Puede ser una hernia de disco, una compresión por quistes dentro de la médula, que hay que revisar perfectamente bien o problemas degenerativos de la columna, ya sea cervical o lumbar principalmente. Bueno, con esto quería yo transmitirles los síntomas que tienen que ustedes checar y comunicar con su médico en caso de que lleguen a presentarse de esta manera que les acabo de comentar. Es muy importante en esta época continuar con el aislamiento. Es una medida protectora y las medidas de barrera. Se recomienda el uso de cubrebocas. Y para personas que están en mucho contacto con otras personas, inclusive, pueden utilizar guantes de látex. Pero el cubrebocas se está haciendo ya de una recomendación más importante. Pues muchas gracias por sus atenciones. Yo estoy a sus órdenes al teléfono 3314-10-6193 y a la oficina que es el 3396-88-3308. Con todo gusto estamos para atender cualquier duda o pregunta. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Salud. Salud.